Para Nerotti y Papita, Garantina, que compre colchón. Los ratones calentando la pila, y la rata en la tribuna, haciéndose los repas. Gato dice, miau, 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 que se encercando y viene con la producción, que lindo. Gata con los tigres, y con los leones, barriendo la rata, bajo los ratones. Gato dice, miau, 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 y ese es el gato, y viene con la pila, gata con los tigres. Y con los leones, barriendo la rata, bajo los ratones. Oye, 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 es un papita. Papita. ¿Ese es papita nice o papita gay? O papita rellena. Papita picante. Yo creo que es papita relleno porque tiene su carnecita. Para Pita y Papita, gato dice, miau. ¿Y qué es? Miau, miau, miau. Por eso que yo vengo acelerado, mamita pa' que baile mi tupajón, te pillo lajo. Gato dice, miau, 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 miau. No quiero niños, no quiero intento mamar, así no jueguen con eso. Gato dice, miau, 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 miau. Ponga, se acabo la batata. Dale, 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 mami, mueve, te explique. Ponga, 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 ponga. Adiós. Ponga, se acabo la batata. Ahora, yo se puso la palestra. Ponga, 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 ponga. Pal miau, mazaniha, los alarados. Ba anda, ta, ta, ta. Ahora, eh. Ponga, se acabo la batata. Maneu pa' crisp la, suscriban,pace, ponga, 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 ponga. Ponga, 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 ponga. Ponga, 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 ponga. Ponga, 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 ponga. Ponga, te explique, ayua. Se vive el amor. Ponga, 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 ponga. Y ahora, en cuanto, eh. Ponga, langa. Baja. Tú no querías mi chimpera, los analacos de la tiba, y el huracán también, llegó yo a Mambora, la melodía chimpera, el soltero le golea, el arma para arriba y la cintura se va a sonar. Sí, qué lindo. Dímelo, negrón.